Un cordial saludo para todas las personas. Les quiero comentar que aquí en el municipio de Agua Azul, en el centro de Agua Azul, estoy vendiendo una propiedad comercial. Esto es una casa comercial. Empecemos por contarles de que tiene 8 de frente por 15 de fondo. Tenemos dos locales acá y ya les muestro el fondo. Pero lo importante de aquí es que empecemos la ubicación. La ubicación estamos aquí diagonal a lo que es el almacén de Suzuki. Estamos a dos cuadras de aquí del parque principal. Esta es exactamente la calle 12 y aquella es la carrera donde va la moto, es la carrera 18. Esto es una parte muy comercial de acá del municipio de Agua Azul. Para tenerlo muy presente, muy en cuenta. Ya les voy a mostrar acá entonces qué tenemos aquí. Aquí tenemos el primer local. Este local tiene aproximadamente unos 30 y algo de metros cuadrados. Tenemos baño allí. Tenemos allí una parte de atrás que ya la vamos a ver al detalle. Este video es para que ustedes se hagan una idea de lo que tiene esta propiedad. Empecemos por aquí. Es un local amplio que ustedes aquí muy fácilmente pueden meter aquí y colocar algún negocio. Tenemos puertas en vidrio. Observen ustedes. La ubicación realmente es muy buena. Eso sí se los aseguro. Tiene el local. Su baño con su lavamanos. Tienen ahí. Y tienen este espacio como para de pronto si van a colocar aquí algo de restaurante. Aquí inclusive ya tiene el punto de gas. Aquí tenemos el punto de gas. Observen ustedes como voy mencionando el primer local que tiene. Todas sus conexiones de luz, todo el tema para que lo tengan presente. Este es como la otra cocina que tiene acá. El otro espacio acá que tiene el otro local. Es lo mismo. Tienen conexión aquí. Observen ahí para que lo tengan en cuenta. Dos locales bien organizados. También si salimos aquí a este espacio que tenemos acá. Tenemos aquí un patio amplio. Que ustedes aquí en este pedazo pueden hacer quizás una habitación. Y dejan este espacio aquí de patio. Aquí tenemos tanque lavadero. Tenemos aquí un baño. Venga lo muestro rápido. Miren. Señores, esta propiedad está muy bien ubicada para todo el tema de comercio. Porque aprovechando que esto es zona céntrica del municipio de Agua Azul. Diagonal a la Suzuki. Ya les muestro allí sobre la calle un poco más. Observen ustedes. Entonces, esta propiedad comercial. Lo interesante de aquí es que ustedes van a hacer el negocio directamente con el propietario. Con el propietario. Yo les voy a dejar ahí en pantalla el número del propietario. Para que ustedes se puedan comunicar directamente con él. Ahí tenemos el número. Ahí está el número E. Para que se puedan comunicar. Señores, les estaba comentando la ubicación. Mire, diagonal a la Suzuki. Diagonal a la Suzuki. Este es el... Vean el andén que tiene esto. Esto tiene un andén bien interesante acá. Bien interesante. Ahí tenemos. Hay talleres de motos. Venga, les muestro aquí. Entonces, esta es la calle 12. Y esta es la carrera 18. Esa es la que viene bajando de la universidad que está recién colocada aquí en Agua Azul. Agua Azul está teniendo y está pasando por un momento bien bueno. ¿Por qué? Porque está teniendo mucho por eso. Acaban de colocar la universidad, la UPTC, para tenerlo muy en cuenta, muy presente. Entonces, señores, ¿cuánto está pidiendo el propietario por esta propiedad? Está pidiendo 260 millones de pesos. Ya les muestro acá. 260 millones de pesos. Ahí está. Entonces, como les digo, esto tiene 8 de frente por 15, 120 metros cuadrados. Dos locales y las instalaciones de la parte de atrás, para que lo tengan muy en cuenta. La dirección exacta y aquí es la calle 12, número 1748. Ahí en pantalla les voy a colocar la dirección también. Esto es Barrio Centro. Entonces, señores, vuelvo y digo, los que estén interesados, se pueden contactar directamente con su propietario. Para que ustedes lo tengan en cuenta y presente. Quiero que se queden un momento más y me presten mucha atención a lo que les voy a comentar. Aquí se posiciona la propiedad que les acabo de enseñar, les acabo de mostrar. Les voy a mostrar las dos cuadras que hay al parque principal. Es porque estoy haciendo esto, porque su ubicación realmente es muy buena. Esta que ustedes ven es la carrera 18 con calle 12. Esta vía por la que ustedes vamos transitando en este momento es la vía que viene de Yopal. Digamos que entra a Aguazul y por donde trato el tráfico de las personas que vienen de Yopal y que necesitan hacer diligencias en Aguazul. También pasa por la universidad que está recién inaugurada aquí en Aguazul, la UPTC. Por ahí pasa. Entonces, ahí quedamos a escasos metros de esa vía. Señores, este es el parque principal de Aguazul, Casanare. Para quien no lo conocía, a dos peatonales, a dos semáforos, encuentras el parque de la propiedad que yo les estoy ofreciendo en venta. Señores, 260 millones de pesos y a la propiedad de ustedes. Negocien directamente con el propietario al número que aparece en pantalla.